La mayor festividad de marisco en Nicaragua se llevó a cabo un año más en el municipio de Corinto, departamento de Chinandega. En esta edición número 27, las familias corinteñas junto a las autoridades dieron inicio a los dos días de feria, sábado 29 y domingo 30 de abril. Parte de nuestras fiestas tradicionales, son 27 años estar efectuándolo y que nuestro gobierno siempre nos ha apoyado como el ministerio, el MEFCA ahora, el INPECA siempre, porque en este tiempo hay veda, entonces ellos facilitan ir a hacer capturas de pesca. La amplia cartelera de actividades tuvieron la primera noche con el rey de Chinamo, Gustavo Leitón. Así andamos por toda Nicaragua, cuando la alegría, el mensaje de paz, de amor y de progreso de nuestro comandante Daniel y de nuestro compañero Rosario. La feria gastronómica del mar se realiza desde 1996, cumpliendo en este 2023, 27 años desde la iniciativa de la señora Tere Arana y el sacerdote José Chendel, ambos ya fallecidos. La principal obra y legado que nos dejó el padre José, que es el hogar de ancianos, como él lo decía, no asilo, sino que como un hogar para nuestros viejitos. Yo pues también vendo comida y sé que hay unos precios que están y la sopa pues está bastante cómoda. Pues muy contentos porque la asistencia de las personas de los otros departamentos ha sido muy buena, ha sido muy fructífera, porque eso ha hecho que esta feria sea un éxito. Y al día siguiente, grupos de bailes, conjuntos musicales, dinámicas y finalizando con el grupo más popular actualmente en el país, Costa Azul. Corinto continuará de fiesta hasta el 4 de mayo con las celebraciones de la Santa Cruz. Andrés Bautista, Crónica, DN8.